El 12 de septiembre del 2016, el CAT Municipal de Tena aprobó la ordenanza que regula y controla la publicidad exterior y propaganda en la ciudad. En relación a esta ordenanza, la comisaria municipal hace un llamado a la ciudadanía y sectores políticos a mantener limpia la ciudad. Nuestro objetivo es que la ciudad permanezca limpia y permanezca ordenada de manera que no se afecten los derechos al buen vivir de las personas. En el capítulo 7 de la ordenanza, indica sobre la utilización de los espacios para propaganda electoral. Ante esto, la policía municipal nos informa. Los operativos vamos a realizar desde las 6 de la mañana hasta las 8, 9, 10 de la noche, a fin de precautelar los intereses propios de nuestra ciudad, que no sea pegado arbitrariamente o colocado a la propaganda electoral, sino que tienen la autorización correspondiente. Las prohibiciones que estipula esta ordenanza indica que no se podrá pegar afiches o pancartas en lugares o sitios públicos de la ciudad sin una autorización correspondiente. El mantener una ciudad limpia es primordial para el cabildo cantonal y el pueblo de Tena. No está muy bien porque antes los candidatos hacían, papelaban y dejaban. Yo estoy de acuerdo en eso, que la ciudad debe permanecer limpia. Está bien una ciudad limpia, mantenerle todo limpio, no porque saben pegar las propagandas de un lado al otro. Me parece muy bien que se vaya ordenando la ciudad. El gobierno municipal de Tena tiene la competencia del uso de suelo y me parece que se deben dictar todas las directrices para que no se contamine visualmente. Se ha visto una ciudad limpia y yo entiendo que los políticos deben respetar. Es suficiente que un político en su carro, en su vehículo ponga su pancarta, su bandera. Es suficiente que la gente estén viendo a la vista, pero que vayan a pegar una casa, no estoy de acuerdo. Ordenanza de vital importancia, ya que en estos meses se vive un proceso electoral. Ali TV, la televisión pública de Napo.